Bueno, vamos a dar un poquito la introducción. La semana pasada estuvimos hablando de muchos versículos que hablaban y que decían que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, y como es un regalo de Dios, es un don, nadie nos los puede quitar. Bueno, especialmente el humano no puede decir, es que tú no puedes ser salvo. Es que la palabra de Dios dice que tú no eres salvo por esto. Entonces hablábamos que sacamos todos los versículos, entonces diríamos, entonces Dios tendría que retractar o que debería cambiar la escritura para podernos quitar el regalo que Él mismo nos ofreció. Entonces no tendría sentido, porque todos esos versículos que aseguran que el que reconoce a Dios, el que se arrepiente genuinamente y comienza a vivir una vida para el Señor, tiene la salvación por fe, por gracia, y porque el Señor vio un corazón genuinamente arrepentido. Bueno, ya explicamos todo eso. Y la gente decía, no, pero es que las escrituras dicen, la palabra dice que se pierde, es que hay versículos. Bueno, el problema, el problema es de que nosotros decir que se pierde, es en no entender el contexto de las escrituras. Y entonces aislar esos versículos nos llevan o llevan a la gente a decir, ya viste, ese versículo dice que se pierde la salvación. Pero la semana pasada ya explicamos que no se puede. Dios tendría que cambiar su forma de pensar, tendría que cambiar la escritura, tendría que el mismo arrepentirse de haber dicho lo que dijo. Y no es así, Dios no puede arrepentirse, Dios no cambia, Dios no tiene mudanza. Y explicamos todo eso. Entonces, ahora vamos a ver los versículos, que expuestamente dicen que perdemos la salvación, pero vamos a explicarlos utilizando la herramienta de la hermenéutica. Por eso es que estábamos estudiando. Vamos a estudiar el contexto. El contexto, hermanos. Eso es lo importante para no distanciar las escrituras y decir algo que la escritura no dice, o pensar algo que la escritura no dice. Y por eso es tan importante esta herramienta o esta materia que es la hermenéutica. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por esta mañana, tan hermosa. Gracias por mis hermanos que han venido. También te pedimos por los que nos ven en línea y tú los bendigas. Pero sobre todo, Señor, te pido que prepares nuestros corazones, nuestra mente, para poder entender y comprender estos versículos, que los hemos torcido y hemos sido todos. Pero por no tener el conocimiento adecuado o por no tener las herramientas adecuadas de estudio y también por nuestra negligencia de no estudiar, de no prepararnos. Ayudarnos, Padre, a recibir tu palabra y a poderla aplicar de la mejor manera. Ayúdame a mí para poderles ponerla y que podamos comprender todos. Te damos gracias. En el nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces, esta clase no es una clase literal que pertenece a la hermenéutica, pero vamos a practicar lo que hemos aprendido del contexto o los versículos paralelos. Pero más que nada hoy es el contexto, que es un tema de la hermenéutica central, que dice que está antes, después. También tiene que el tiempo a quien se dirigió ese versículo. Entonces también vamos a dirigirlo no solo al contexto, sino a lo histórico. A quien se dirigió esas palabras, porque tristemente muchos, he escuchado muchos, incluso de pastores, dicen es que ahí está, ahí dice que se pierde la salvación. Pero entonces, ahí mi pregunta es, ¿el pastor tiene más autoridad que Dios mismo que cuando Dios dice que no la pierdes? Bueno, entonces vamos a ver esos versículos controversiales y vamos a empezar con el más controversial. Hebreos 2, 3, y solo voy a leer ese versículo, solo eso, para aplicar el contexto después, porque de ahí sale que se pierde. Y también en muchas versiones dice lo mismo, pero después vamos a ver una versión de traducción a la lengua virtual en su contexto, porque creo que esa viene más entendible y ya viene un poquito más aplicada a la mejor manera. Pero vamos a ver Hebreos 2, 3, todos los que notan y se acompañan, porque de aquí sacan muchos que se pierden la salvación. Dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Y muchos dicen, ya vea, si la descuidas la puedes perder. Y ya ves, este versículo dice que se pierde, porque si las cuidamos la vas a perder. Y empiezan a decir, o empezamos a decir, porque también nosotros tenemos un error y creíamos por esos versículos que si las perdíamos. Pero nunca nos enseñaron hermenéutica a leer el contexto y a qué se dirigía o qué significaban los originales también. Bien, dice, entonces, para completar el versículo, pero si usted solo lee esa parte, se entiende que, o qué entiende usted, que la pierde, ¿verdad? Sí, se entiende que se pierde. Se entiende que la pierdes, claramente. Dice aquí, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Ahí dice, uy, saciado, ya viste, hermano, ahí dice, es que es que es bueno. Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Ahí usted se queda como, sí, creo que sí la pierda. Ahí dice, es que dice, bueno, vamos a aplicar la ley de hermenéutica, el contexto, lo que está antes y lo que está después, lo que rodea la palabra a interpretar y nos dará el significado correcto. Esa es una de las leyes de hermenéutica, el contexto, antes y después, y que la palabra a traducir, porque literalmente si se traduce la palabra salvación en el griego, significa salvación. Pero el contexto nos da el verdadero significado de la palabra. Por eso se llama hermenéutica y él se llama el contexto. Y ahora sí, vamos a leer el contexto completo, pero en una versión más entendible. Fíjese que ni siquiera voy a recurrir a los originales o al griego. Voy a recurrir a una versión que usted pueda conseguir para comparar. Y es la traducción al lenguaje actual. Dice así, hebreos, el mismo hebreos que leímos esa red, vamos a ir leyendo más despacio, con calma, e ir entendiendo el contexto. Hebreos 2, del 1 al 4, dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de la salvación. Y voy a ir haciendo preguntas para que ustedes mismos respondan. ¿Cuál es el mensaje de la salvación? La palabra de Dios. Por eso debemos poner más atención en el mensaje de Dios. Debemos poner más atención en la palabra de Dios que hemos oído. Para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles, ¿qué nos anunciaron otra vez los ángeles? ¿O a quiénes se les llama ángeles o mensajeros? A los profetas, a los ángeles de Dios, a los pastores, etcétera, etcétera. Un mensajero, un enviado a Dios a través de su palabra. ¿Y qué está hablando otra vez el contexto? Está hablando de la escritura, de la palabra de Dios. Dice así, si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no la obedecieron, recibieron el castigo que merecían. Por más razón, seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que nos ofrece. Verán que ahí como que ya no se entiende que se pierde la salvación, sino que ya no reconocemos el gran valor de la palabra de Dios que se nos ha dejado. Y me gustó esta versión porque ya la trae más clara y ahorita vamos a ver el griego, porque también nos va a ayudar mucho. Dice, con más razón seremos castigados. Bueno, seguimos. Si no reconocemos el gran valor de la salvación que nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Otra vez, ¿qué comunicó? La palabra, el mensaje, el evangelio. Entonces, todo el contexto está hablando del evangelio, de la palabra de Dios. Ese es el contexto, la palabra de Dios. Dice, Dios también no los demostró por medio de muchas señales y lecciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes él le quiso dar. Entonces, todo el contexto está hablando de la palabra de Dios. Y si el contexto está hablando de la palabra de Dios, ¿qué es lo que se descuida? La palabra de Dios, el mensaje. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, descuidar viene del griego amelazantes, de ameleo, del griego. ¿Qué significa ser descuidado? Eso es lo que significa. ¿Cuánto nos pasa a nosotros que somos muy descuidados, que desatendemos las cosas de Dios por otras cosas? El domingo pasado cuando compartí la palabra decía, ¿cuánto tiempo invertimos en otras cosas que buscar las cosas del Señor? Y eso es descuidar, desatender las cosas del Señor. Otra palabra que significa, significa descuido, no me preocupo. Hay mucha gente, que incluso va a ser versículos, que estuvieron con el Señor, caminaron con el Señor, pero despreciaron todo eso, lo que el Señor nos ofreció. Y también, entonces, esa palabra significa desprecio. Que, pues sí, que ya no te interesan más las cosas del Señor, que has abandonado y que te has alejado. Eso es lo que significa la palabra ameleo, de no y de melo. Dice, no me preocupo, sin preocupación, no afectado, me da algo sin importancia, no darle valor. Eso es lo que significa esa palabra, descuidar. Y la palabra salvación, entonces, con el contexto, si el contexto estaba hablando de la palabra de Dios o del mensaje de Cristo, entonces, despreciar la salvación, es despreciar el mensaje, descuidar el mensaje, no me preocupo por la palabra de Dios, desprecio la palabra, no le doy valor a la palabra del Señor, no me preocupo por leer mi Biblia, no le doy importancia al Evangelio de Jesucristo. Es lo que significa. Con el contexto, más aparte, con el significado que significa descuidar, que no le damos importancia a la palabra de Dios. Entonces, nunca quiere decir que perdemos la salvación, sino que descuidamos la palabra de Dios. Y dice que no descuides el mensaje que se te dio. Bueno, sí, eso es lo que significaba. Bueno, seguimos. Otro versículo que se dice que también, si no nos mantenemos firmes en las cosas del Señor, es que la palabra de Dios, y siempre se nos vamos a abrazar, es que la palabra del Señor dice que si no te mantienes firme hasta el fin, no será salud. Y volvemos a caer en el error de decir que se pierde la salvación por no mantenernos firmes. Entonces, imagínense cuántos, si vamos en esa línea, cuántos nosotros fracasaremos, porque a veces flacemos, o a veces tenemos cosas que si no venimos a la iglesia y dicen, ah, no se mantuvo firme, faltó un domingo. O no se mantuvo firme, bueno, la postura enfermo toda el mes, no pudo venir. Entonces, ¿perdió salvación porque no se mantuvo firme o constante? No, no quiere decir eso. Y vamos a ver todos los versículos. Es el mismo versículo, en diferentes versiones todo dice lo mismo, pero vamos a ver el versículo, otra vez en la traducción al lenguaje actual. ¿A qué se están refiriendo? Y es más, nosotros en la traducción al lenguaje actual, nueva opción internacional, traducción al lenguaje actual, nueva traducción viviente, nueva opción internacional, reina valera. Si usted lee el contexto, va a entender, porque todas dicen lo mismo, nada más que el problema, como aislamos el versículo, decimos, ¿a viste? Si no perseveras hasta el fin, pasa para el versículo. Y no es así, es que no entendemos, no sabemos leer la Biblia, no sabemos leer el contexto. Dice, todas las naciones los odiarán ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Ya viste, hermano, si no te mantienes siempre, vas a perder la salvación. Otro de las versiones vivientes decía, pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Dice lo mismo. En traducción al lenguaje actual también, a todos mis seguidores que confían en mí hasta el fin, esos yo salvaré. Pero, ¿qué significa en el contexto ser salvos? Vamos a leer Mateo en el contexto, Mateo 24, 9 y 14. Y aquí entra lo del contexto y lo histórico. ¿Cuál era el tiempo que estaban viviendo? ¿Cuál fue el propósito que Jesús les dijo? ¿Qué es lo que tenía que suceder? Porque era una profecía que se tenía que cumplir para ese tiempo. Nos gusta, hermano, las profecías, los sí, pero todavía no. Sí se cumplieron para los de ese tiempo, pero todavía no para nosotros, porque todavía falta para cumplirse. Y me encanta. Me encanta esa línea, el sí, pero todavía no. Sí, porque se cumplió para ellos, pero todavía no para nosotros, pero se va a tener que cumplir. Entonces, teniendo eso en cuenta, el contexto y la historia, vamos a ver a quién se refería Cristo cuando le hablaba de que los que perseveraran iban a ser salvos. Fíjense cómo empieza, porque aquí dice, ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Vamos a empezar con esa línea. ¿Qué pasaba en ese tiempo de Jesús? ¿Qué pasaba con los seguidores de Cristo? ¿Qué pasaba y qué les seguía pasando? ¿Y qué iban a pasar? Bueno, Jesús les dijo, el doctor que lo quiera seguir va a tener que pasar. Y eso es el sí, pero yo no. Sí se cumplieron ellos y aún así siguen pasando nosotros. Nos siguen persiguiendo, nos siguen insultando, nos siguen inventando cosas, dicen que inventarían cosas, nos insultarían. Pero ellos en ese tiempo, Jesús los estaba preparando, les estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes van a ser llevados presos. Muchos de ellos incluso los llevaron a un coliseo romano. ¿Quieren ver alguna película de lo que pasaba más o menos? Vean, ¿cuál es la que vimos recientemente? Policarpo. Vean cómo está muy hermosa, está muy bonita. Habla un poquito, no está muy fuerte, pero tiene un mensaje que es lo que vivían ellos. hasta el principio, muy excelente, esa película se recomienda, Policarpo Verna, y era un poquito de lo que pasaban o pasaban los cristianos en ese tiempo. Entonces, volviendo al tema, ellos fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron asesinados, algunos fueron llevados al coliseo. Entonces, Jesús les estaba preparando porque ellos iban a pasar eso. Dice, todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. ¿Y sigue pasando? Sí. A ellos les pasó también. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. ¿Pasa? ¿Pasó en ese tiempo? Sí. ¿Sigue pasando ahí? También. Por el evangelio light, el evangelio suavecito que hoy se ha mentido demasiado. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. ¿Llegaron muchos en ese tiempo? Sí. Hoy nosotros, ni se diga hoy estar inundado de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Está lleno. Así que no se asusten. Ya estaba en la palabra. Pero tengan cuidado de esos falsos. Dicen, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y en todo el mundo los haya escuchado. ¿Dónde es que está el sí, pero todavía no? En el tiempo de ellos que vivieron todo esto y hubo un tiempo cuando hubo una persecución les dijeron vayan a tal lugar y ahorita vamos a leerlo. el contexto vaya a tal lugar para que nos literalmente no los matan a todos porque si no el evangelio se hubiera extinguido, sino que hubo un propósito. Bueno, es fácil para que el evangelio donde estaban después se siguiera expandiendo. Entonces, lo que se refería aquí para ya resumir es que lo salvaría de los padecimientos que desde ese momento eso se trataba, no es que iban a perder la salvación. El que perseverara en lo que estaba sucediendo en ese momento, el que se esforzara a atravesar esa situación difícil, estos son los que el Señor salvaría. Bueno, salvo del griego sotecetai, la palabra así literal es ahorrar, pero también la palabra es sano, salvo, conservo. Y en ese contexto esa palabra entonces es que Cristo conservaría las vidas de esas personas, no la palabra salvación de ser salvos para vida eterna, no, que los salvaría de esa situación, de esos problemas que estaban pasando. Entonces, se está hablando de que se pierda la salvación, no, que les iba a conservar la vida, que los iba a rescatar, también se indica esta palabra, conservo y rescato, que los iba a rescatar de esa situación tan difícil que iban a pasar. Así que, como lo entendemos, con ejemplos de la palabra salvo, de nuestro contexto, en la cultura, por ejemplo, hoy los que llegaron como un minuto antes a la clase dicen, uy, me salvé, llegué a tiempo, se salvó de salvación, no, es que llegaron a tiempo, se salvaron, a lo mejor había de que si llegabas tarde te tocaba comprar el pan, o al amor, si llegabas tarde te tocaba preparar el café, y te salvaste, entonces, en ese contexto, te se cuenta que no se refiere a la salvación en todo momento, el contexto nos da la respuesta a la palabra, igualmente, lo salvó la campana, es refiriéndose a lo mismo, dice, me está ahogando y alguien me salvó, lo salvó, lo salvó para vida eterna, solo le rescató la vida, le salvó la vida, a mí me pasó de niña, le rescató la vida, así que, de esa manera, de esa manera, el Señor rescató a esas personas de los peligros que se iban a trazar, porque su palabra todavía se tenía que cumplir, se tenía que descender, hubo un accidente grave, gracias a Dios me salvé, no fue algo para vida eterna, sino que Dios los rescató de morir, así que, entonces, para muchos, estas palabras de Jesucristo significa que uno deja de ser salvo al no perseverar, con todas las pasajes de la Biblia, tenemos que ver su contexto, lo que estamos estudiando y debemos preguntarnos a quién estaban dirigidas estas palabras, a cuál tiempo se estaba refiriendo y es lo que nos enseña en la hermenéutica, en comprender el contexto, dice, en este caso, las palabras del Señor no se están refiriendo a nuestro tiempo, sino a la tribulación que aún está por venir, a ellos les pasó tribulación, el Señor los rescató de esta tribulación para que el reino se siga extendiendo hasta nosotros, fíjense, gracias a Dios, gracias a todos aquellos que padecieron, sufrieron, que el Señor los rescató, que el Señor les perseveró la vida, que el Señor les salvó la vida para que el reino continuara extendiéndose, ese era el propósito, de que el Señor los salvó los que se perseveraron, no es que Él les salvó para la vida eterna, Cristo estaba sobre creyentes que serán perseguidos durante esta terrible época de siete años de juicio, es lo que pasó en ese tiempo, los anima que perseveren hasta su venida en gloria en la tierra, que es cuando serán salvos hasta entonces, hasta su venida, serán salvos o rescatados de los enemigos del Evangelio, entonces, el capítulo 24 de Mateo, es claro que Jesús habla de las pruebas y dificultades que se presentarán a los tales acontecimientos que han sido mencionados con anterioridad, habla de superar esas situaciones adversas, perseverando siempre para poder liberarse del peligro de las mismas y así tener la victoria ganándole esas dificultades, en sí, habla de una salvación física, no espiritual, salvación física. En este versículo se usa una frase que es normal en la comunidad judía, en verdad es una expresión hebrea de decir que seamos fuertes para superar las aflicciones y los días difíciles, pero que no se trata de una salvación espiritual, es que ese también era un lenguaje que tenían. Vamos a leer también Juan 15.6 si alguien no permanece en mí es echado afuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y los echan al fuego y se quema. Y otra vez ahí va a aparecer la palabra de persevera. ¿Alguien quiere leer Juan 15 de uno en el otro? Por favor. Yo soy la vida verdadera y mi padre es el andador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vida y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo podemos explicar este pasaje? Bueno, es que siempre la Escritura en su contexto general habla siempre de dos tipos de personas. El que es convertido genuinamente nacido de nuevo y los que solo son alumbrados, gustaron, pues se les compartió, pero nunca hubo un nacimiento genuino, aunque yo compartí la semana pasada. a veces vienen a la iglesia, de vez en cuando, pero aparte vimos también el domingo que no evidenciamos o no mostramos esas características de un cristiano genuino, no se muestran. Entonces aquí igual de esta manera, hablando del tipo de fruto que da cada persona, de que ok, el cristiano genuino va a evidenciar un cambio genuino, pero el que no, no podemos dar rasgos ni frutos y esto va para todos, los que se dicen, pero también ahí va uno a detectar quienes son falsos cristianos y falsos de todo. ¿Cuál es la centralidad? Aquí dice que el que no persevera, pero es que debemos definir, hablamos la semana pasada de un versículo que decía que estaban con nosotros, que estaban en la iglesia, que participaban, que ayudaban, preguntarían, pero no eran de nosotros. Así que, y ahí, recordando ese versículo, decimos, no todas las personas que están en la iglesia son nacidas de nuevo, no se han arrepentido genuinamente. Muchos vienen para ver qué pasa, para ver qué hacen, muchos vienen para conseguir novia, para pareja, y los tienen que decir porque es cierto. o por emociones, simplemente. O por emociones. O les pareció muy lindo y que... volviendo a lo del Evangelio al que les ofrecen muchas cosas a cambio porque ven esas estiles. Les ofrecen emociones, les ofrecen espectáculo y esa gente no nació de nuevo, solo le gustó lo que vio, solo disfrutó de lo que sentía, pero arrepentimiento genuino, quién sabe, porque hay muchos que se dicen ser cristianos o iglesias que son cristianas y aún promueven que ellos sigan pecando o permiten sigan pecando. Y no hay disciplina en esas iglesias y dicen, pues hay que el Señor trate, yo cumplo con hacer lo que nos corresponde. No, no es eso. El cambio genuino que cree el Señor es un fruto de arrepentimiento y que se viera el fruto de ese arrepentimiento genuino. Que hay muchos y hay una lista bien grande. Paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, amor, dominio propio y hay muchas más que estuvimos hablando el domingo pasado en el servicio de la palabra de compartir. Están bien todas esas listas y es algo que una persona debe de evidenciar que lo que hablaba de lo que Manuel leyó de la vida verdadera, los que permanecen y los que dan fruto, buen fruto, no cualquier fruto, dan buen fruto, evidencian que son cristianos en unos. Jesús habla de sí mismo con la vida y nosotros como los pampanos en relación al fruto que debemos producir a través de la vida que nos da. Cuando él hace referencia a aquellos que son removidos y echados al fuego, no se está refiriendo a la pérdida de la vida eterna. Tiene en mente a personas que aparentan algo que realmente no son. Dicen haber creído en el Señor pero realmente no lo han hecho. Y después de un tiempo se manifiesta eso al ya no permanecer la gente se empieza a ir, la gente empieza a abandonar porque cuando se les empieza a practicar la palabra de verdad o la sana doctrina dicen ah yo vine porque me gustó algo pero cuando empiezan a abandonar dicen ay como esto es muy fuerte para mí la palabra me confronta la palabra dicen que me tienen que disciplinar dicen que debo de andar como Dios no dice no esto ya no es para mí y empieza la gente a abandonar entonces la Biblia jamás enseña que la salvación se pueda perder pero si hace claro que es posible que hayan personas que sean falsos profesantes son aquellos que dijeron haber aceptado la vida eterna pero después vivieron en el pecado y nunca se restauraron al Señor esas personas no perdieron la salvación sino más bien nunca fueron salvas un verdadero cristiano siempre persevera y brindará fruto por lo tanto jamás será removido de la vida verdadera y esa es la pequeña línea delgadita que separa al cristiano verdadero del que no es cristiano y es a veces un poco difícil de ver pero la palabra nos dice cómo se pueden cómo se evidencian quiénes sí son y quiénes no son dice la palabra en Hebreos 6 del 4 al 6 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venero y recayeron ya habían tropezado y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vitiferia bueno es lo que hablábamos de los que experimentan prueban son partícipes pero ellos abandonaron ellos decidieron irse pero ya vimos que nunca fueron genuinamente salvos nunca genuinamente nacieron de nuevo y experimentaron bueno que fueron iluminados bueno viene de la palabra del griego portizo que significa que expuestos a la luz o que fueron expuestos a la luz del evangelio y que se les aclaró en algún momento por medio de la exposición de las escrituras fueron alumbrados por medio de la exposición de las escrituras pero pues no nacieron de nuevo fueron iluminados y recayeron bueno iluminados no significa ser salvos fueron se les a lo mejor en algún momento dijeron si mi vida está mal y creo que esto me va a funcionar pero nunca se repitieron genuinamente porque todavía seguían pisando del pie que cogeabas estaban viviendo todavía con pie en el mundo y un pie como que aquí adentro de la iglesia y no podemos vivir de esa manera se les expuso la palabra volvemos se les alumbraron los ojos dijeron si estoy mal pero no quisieron cambiar después vamos a Judas fue iluminado clásico siempre tomamos a Judas Judas fue iluminado fue expuesto a las escrituras andaba con Cristo caminaba con Él vio milagros participaba de milagros y no pasaron y tenemos que tener cuidado si la escritura no podemos especular es que tal vez Judas se refirió y que tal a lo mejor el Cristo de la salvación es que la Biblia no dice por ahí escuché un pastor reconocido y la gente como vida llorando porque estaba hablando de Judas que a lo mejor empezó a salvación la palabra muy clara dice que solamente uno salvaste todos menos uno el hijo de perdición el Jesús mismo lo dice y ya está en la palabra pero él empezó y la gente ahí como vida llorando y dice así nos falta leer palabras y no empezar a poner cosas donde no hay solo para congeniar con la gente y conmoverla no podemos no podemos hacer eso entonces Judas gustó incluso de la última cena experimentó el don celestial el poder de Dios pero aún así entre igual y poder y es algo que no podemos comprender porque nuestra casa es muy pequeña estaba en el plan perfecto de Dios siempre Dios le dio la oportunidad de que se repitiera pero no el Señor no obliga a nadie a querer cambiar genuinamente adentro podemos aparentar un momento podemos ser un tiempo aparentar que somos cristianos genuinos pero al final el que va a exponer nuestras vidas o cuando tengamos que redir cuentas el caso maldición es Dios bueno la palabra gustaron viene del griego humay probaron saborearon experimentaron en carne propia por ejemplo los 10 leprosos los 10 los 10 probaron el poder de Dios experimentaron el poder de Dios gustaron del milagro de Dios de la gracia de Dios pero solo uno fue salvo ¿cuántos vinieron? vinieron 10 les dijo vayan en esto el Señor no limpió y solo uno dijo voy a volver y agradeció al Señor depende de la versión que lea dice que el leproso le dijo bueno Jesús le dijo tu fe te ha salvado en otras versiones dice tu fe te ha sanado pero yo creo que la mejor interpretación es que tu fe te ha salvado porque a Cristo le interesa más tu salvación que a tu sanación miren estas Dios no a todos bueno Cristo somos todos pero no todos somos solo uno porque habla de él porque sólo él regresó dice mientras y se acuerdan de la historia siquiera la leemos mientras Jesús seguía el camino a Jerusalén llegó a la frontera entre Galilea y San María gritando Jesús maestro ten compasión de nosotros ¿cuántos gritaron? todos todos todo el mundo grita todo el mundo gritamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles cuando se nos ha morido un hijo cuando estamos enfermos cuando nos nos dijeron una enfermedad pues un poco fuerte ahí como que todos ahí hasta los momentos más difíciles les uno reacciona ay señor ¿por qué yo? ay señor y ahí estamos como estos dan compasión señor de nosotros Jesús los miró y dijo vayan y preséntanse a los sacerdotes y mientras ellos iban quedaron limpios de la letra ni siquiera llegaron mientras ellos iban el señor nubró de manera milagrosa ¿para qué? ¿cuál es el propósito de esto? para que no dijeran que los sacerdotes fueron otro problema que tenemos también hoy en día con los falsos profetas falsos maestros es que creemos que el que está ahí arriba es el que sana no el que está ahí arriba Dios ese es el que sana nosotros solo somos los canales nosotros somos algo que algo que se ha vuelto muy muy popular es que vengan noches de milagros va a venir el evangelista este venga noche de poder y no sé sanidades va a ser una noche de poder y de unción y de unción entonces si esa persona la fuerza tiene que ir para que haya noche de unción y poder y dos entonces Dios no estaba cuando el pastor de esa iglesia predica como que a fuerza tiene que venir a alguien como que si alguien trae el poder de Dios es un poco pues no tiene elocuencia no desde que vemos quien es el lacedor de milagros que es nuestro Señor que es Cristo que es Dios mismo no es una persona no puede no podemos andar promoviendo esta persona él solo es una persona como usted como yo alguien que anda haciendo lo mismo que nosotros como haciendo el evangelio nosotros no tenemos nosotros no hiervos inútiles somos polvo el único que tiene la poder y capacidad capacidad de sanar de convertir vidas de transformar vidas en Dios a través de su palabra por eso es que a veces todo es pirotecnia y luces y yo de que viene esta persona y va a haber noche yo les diría a los padres en eso pues invitenlo va a venir alguien a compartir la palabra y si el Señor va a hacer algo en esa noche denle gloria a Dios denle toda la alabanza la adoración a Dios glorifiquen a Dios que fue Dios el que lo hizo no es ay gracias usted oró usted no sanó no fue Dios así que y bueno y mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra también para ellos para que no fueran ay sacerdote no sanaron no fue Cristo uno de ellos cuando vio que estaba sano ¿cuántos? uno de ellos volvió a Jesús y exclamó alaben a Dios y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho ese hombre era samaritano Jesús preguntó ¿no sanía diez hombres? ¿dónde están los otros nueve? ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero y Jesús le dijo al hombre levántate y sigue tu camino tu fe te ha sanado hay otra versión que dice tu fe te ha salvado entonces esos diez experimentados todos el poder de Dios el milagro de Dios pero solo uno entonces participar de los milagros de Dios de la sanidad de Dios del mundo no significa que seas algo miren esto es experimental otro caso en la nieve de Zapira ¿se acuerdan? que es un caso que conocemos bastante bien en el libro de Hechos que ellos dijeron no pues que vamos a aparentar ser buenos cristianos vamos a aparentar que que pues donamos vamos a aparentar que pues damos mucho diezmo vamos a pues para que vean que si el grupo para que vean que si nosotros si apoyamos para que el reino de Dios se extendiera y era parte de la iglesia y eran pues personas que convivían con los de la iglesia pero ¿qué pasó? cuando vendieron ese terreno y vendieron porque tenían no de los que no tenían porque luego también los porque ellos tenían ellos tenían ellos podían haberle hecho pues lo regalamos todo porque tenían pero también ahí muestra que su corazón estaba lleno de avaricia porque cuando lo vendieron y dijeron wow es bastante dinero como que la avaricia en el corazón dijeron vamos a decir que lo vendimos en tanto pero no vamos a decir que lo vendimos en este precio pero el Señor conoce todo conoce las intenciones del pueblo del Señor del pueblo de Cristo de todo el mundo conoce las intenciones ¿qué pasó? vino lo compró todo Ananías ¿es esto el precio que lo has vendido? y el otro todavía le dio chance dice sí bueno terminado vino la esposa se mira ese es el precio ¿sí? porque has mentido porque has mentido también el Espíritu Santo y aparte porque como que fíjense donde llega eso lo de la avaricia lo del dinero que es la raíz de muchas clases de males la esposa la esposa puede haber hecho ay no se puede haber arrepentido pero estaba tan congeniada con el esposo pero el punto es que aunque a veces la gente aparente aparente pertenecer al cuerpo de Cristo Dios conoce las intenciones Dios conoce las vidas y Dios en su momento va a tener que disciplinar para que no se siga contaminando el cuerpo de Cristo un poco de levadura también luego de toda la masa y ese es un versículo que dijo Pablo cuando encontró pecado igual lo traes en la iglesia con los líderes le decían oye porque han permitido que este joven se acueste con su madre porque y lo dijo un poco le dijo a la congregación un poco de pecado contamina todo eso pero él se arrepentió él si tuvo un corazón de arrepentimiento pero el señor lo tuvo que tratar fuertemente va a haber dos tipos de cristianos el que el señor en el momento lo va a tratar para purificarlo y pulirlo y para ver de que madre está hecho esos los va el señor los va a perseguir pero hay otros que se van a ir incluso siendo Dios bueno dando los milagros haciendo milagros con ellos y se van a alejar ya vieron que tan extremo con el joven que pecó su pecado era bien grande pero se arrepentió genuinamente después se arrepentió genuinamente y después Pablo dijo saben que ya restauran ya está arrepentido genuinamente ya tienen otros que no van a creer por más que le incisas vente a la iglesia mira estás viviendo pecado ya probaste el señor ya conocía desde Dios regresa o van a querer así que gustaron probaron no significa que son salvos así que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre en el libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles dice aquí y es una promesa todos los que salgan vencedores y aquí si ya es una una profecía a futuro todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco no borraré borraré ¿se acuerdan que hablamos de que Dios se tendría que retractar de ofrecernos la salvación que es un regalo de él que es un don de él que se tendría que retractar de todo lo que dijo y también se tendría que retractar de ese versículo que dice que no borraré sus nombres del libro de la vida sino que anunciaré delante de mi padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen si si de verdad se perdiera entonces el señor va a estar te borré después no te borré voy a irte escribo después te borro otro te escribo entonces ¿qué pasa por hacer con el apocalipsis 3.5? lo tendría que borrar tendría que desaparecer el versículo si es que tendría que cambiar todos los versículos que hicimos la semana pasada de que ese señor pues no cambia es un regalo de Dios es un don de Dios Juan 3.16 que todo el mundo lo conoce porque de tal manera no dice el mundo pues que todo aquel que cree en su hijo no se pierda más tenga vida eterna pero no solo es hoy acríe en Jesús Juan 3.16 no cuya muchas cosas es una gran responsabilidad ser cristiano pero aquí sí dice la escritura nunca dice que Dios borrará el nombre de un creyente del libro de la vida no hay siquiera una advertencia de que él lo esté contemplando la maravillosa promesa de apocalipsis 3.5 es que Jesús no borrará el nombre de uno hablando de los vencedores pero estos ya son los los de hasta el final los que se mantuvieron lo que el señor rescató del sufrimiento del que lo salvó de todo ese padecimiento no es salvación espiritual sino una salvación física y hasta el final ahí viene la salvación eterna pero hasta el final así que entonces Jesús les da su palabra porque como decía la hermana y decíamos la semana pasada pues que Dios tendría que borrar todos estos versículos reescribir básicamente toda la Biblia porque todos aquellos que no crean en Dios dirían ya vieron que todos esos versículos se contradicen porque aquí dice que se pierde pero aquí no se pierde y aquí dice que aquí el que persevere pues va a ser salvo pero aquí dice que el que no persevere no se va a salvar entonces todos se contradicen no el problema es el que no estudiemos el contexto de las escrituras que no tenemos la herramienta hermenética y aislamos todos esos versículos y les damos buena interpretación decimos ya viste es que aquí dice que sí se pierde pero como ya lo vimos no se pierde según el contexto según lo que dijo Dios y según lo que nos asegura su palabra que nunca borrará nuestros nombres del Hijo de la Vida a todo aquel que ha nacido de nuevo generalmente y el que evidencia los frutos de arrepentimiento los que evidencian el fruto del Espíritu Santo entonces ¿se pierde? no ya expusimos los contextos no se pierde así que bueno todos aquellos pastores y todo el mundo que dice que se pierde vuelve a leer la Biblia vuelve a leer el contexto estudia hermenéutica busque esa regla que dice cómo interpretar el contexto cómo darle la interpretación correcta a la palabra a interpretar que aunque en el griego liga literalmente eso a veces el contexto nos da la respuesta de lo que significa esa palabra a interpretar ya vimos que a veces la palabra fe no siempre significa fe ya vimos que la palabra salvación no siempre significa salvación ya vimos otras palabras que aunque están ahí no no significan eso el contexto le va a dar el significado de esa palabra que está envuelta el contexto envuelve la respuesta así que la promesa de Apocalipsis 3.5 está dirigida a los creyentes que están seguros en su salvación hay una en contraste de la abastecia de Apocalipsis 29.19 alguien quiere leer Apocalipsis 22 no 22.19 y si alguno quita palabras en este libro de profecía Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro si alguien le quita que más las palabras pero hoy en día lo que está pasando es que no le quitan le han agregado y demasiado y aparte de el vamos a decir si la vanidad del hombre le agregar más es que yo creo que dice esto es que yo pienso que dice esto es que a lo mejor Dios le dio una oportunidad del final es que mire la palabra es muy clara y no podemos inventar cosas que no dice el quitarle pero que usted también lamentarle y el decir es que yo creo que sí bueno ¿qué podemos hacer? a lo mejor usted está probando usted está degustando de la palabra de Dios pero sí nos falta preparación porque todos los que estamos aquí incluyéndome a mí caemos en el error de decir que sí se perdía y quién era yo para decirle a Dios ay Señor yo pierdo mi salvación cuando el Señor dice esas palabras pues es que yo no he dicho eso tal vez no me has conocido totalmente tal vez no has entendido mi palabra tal vez no te has puesto a estudiar tal vez nos volvimos en su tiempo negligentes que no quisimos aprender su palabra y aparte también nos tuvimos buenos maestros y también a lo mejor ellos sí estudiaron o medio estudiaron como nosotros y ese es el problema por eso debemos orar hacia las escrituras que envíen más obreros a sus mías ¿qué significa que envíen más obreros a las mías? porque las mías es mucho pero poco los obreros esa gente que obreros en el original no era gente común y corriente no eran cualquiera era gente que maestros de hecho esa palabra original significa maestros gente que quiera capacitarse gente que quiera prepararse para que lleve bien el mensaje no era cualquiera a ver vamos a enviar vamos a multiplicar ustedes ya tienen como tres meses aquí ya están listos los enviamos de líderes ustedes cuánto tiempo tienen no pues vámonos y lo tomaron como que como dice la palabra vamos orar ya tenemos unos cuantos y cuál fue el resultado de enviar a toda esa gente sin capacitación sin conocimiento de las estructuras se capacitaban cuando llegábamos pero no capacitación con aceptación de verdad no cuando llegábamos a grupo es que se empezaban a leer los que iban a decir ah ya entiendo lo que tú dices no había preparación no y no había todo esto por ejemplo entendimiento ni buena aplicación por ejemplo hay gente que se ha esforzado ha estudiado ha pagado ha invertido en sus estudios y yo conozco mucha gente que son de corazón tan humilde que dicen yo ya recibí yo ya invertí yo ya gasté ahora lo que he aprendido te lo voy a dar de gratis no te voy a correr nada porque no todos tal vez no tienen la capacidad no todos tienen los medios pero el evangelio ahora se ha vuelto un negocio y lo voy a decir precisamente es un negocio ya no es nada gratis ya no ahora tienes que pagar aquí lo humildemente que les podemos compartir va a ser gratuito y todo lo que podamos seguir recibiendo de otros maestros que ya hay los medios para recibirlo gratis también vamos a seguir compartiendo gratis vamos a cobrar tal vez no vamos a tener títulos en la pared que no sé intendente que es doctor tengo mi declarado en tecnología tengo maestría no y aparte si les cobro pues va a estar peor no todo lo que se va a compartir va a ser tal vez incluso hasta con un lenguaje humilde porque no tenemos los estudios académicos y profesionales que tal vez se requieran pero que el señor sea el que hable a sus corazones y que pueda respaldar todo lo que se enseña aquí y que pues sí una exhortación a todos los demás pues que se esfuercen a estudiar un poco y especialmente si es gratis pero busquen maestros de sana doctrina que examinen todo lo que se les enseñe vamos a cometer errores sí y después vamos a corregirlos también y vamos a tener nos vamos a parar aquí y decir ¿sabes qué? me equivoqué en este tema si va a ocurrir porque ya por ahí mi esposa yo tocamos un tema que voy a tener que corregir no está tan mal no tiene que ver nada con la salvación y con las centralidades de Cristo es un tema aislado pero hay que corregirlo porque a veces es un tema de colocación de palabras del hebreo pero se va a tener que hacer pero eso sí le doy gracias por su tiempo y que pues sigamos creciendo el aplicar hermenéutica a nuestra lectura de la biblia nos va a ayudar a entender el contexto de la escritura así que le recomiendo que estudien hermenéutica así que vamos a parar para terminar padre le damos gracias gracias por tu palabra porque como leímos la semana pasada todos los versículos que tú nos hablas que la salvación es un regalo tuyo es un don y es algo que tú prometes al que se arrepiente genuinamente el que nace de nuevo tú el señor no te vas a arrepentir tendrías que reescribir la escritura o tú te tendrías que arrepentir de lo que dijiste señor y no es posible no es posible te tendrías que retratar de todo lo que tú has prometido nosotros el problema hemos sido nosotros el humano al extraer versículos y darles una interpretación señor errónea no entender el contexto no tener esta pues esta materia que es hermenéutica el señor no nos equivocamos hemos equivocado señor te pedimos perdón no yo te pido perdón porque creía también en ese momento que se perdía y mi pensamiento lo ponía yo más grande que el tuyo como podía decir que hay señor si pierdo la salvación no mala interpretación mía señor ayúdanos a ser más sabios a ser más estudiosos a ser más intencionales al estudiar tu palabra y te doy gracias por mis hermanos que vienen con tanto amor con tanto esfuerzo que seas tú bendiciéndonos señor y que nos lleves comida a casa gracias en el nombre de Jesús amén gracias gracias Gracias.